Dios por darme la oportunidad de estar aquí, y le instamos aquí, como hablábamos en campaña, que íbamos a trabajar fuertemente y íbamos a buscar todo el apoyo para mejorar toda la infraestructura escolar. Señores padres de familia, maestros y directivos de esta escuela, amigos todos, es para mí un honor iniciar esta obra de balda perimetral, una habla y andadores para la dirección. Este acto nos reúne para hacer ver su valioso aporte al trabajo, a la dedicación y a la entrega, porque sus maestros y directivos lo promovieron. A las dependencias que están siempre al tanto del crecimiento y infraestructura local, mi reconocimiento y apoyo por todo el esfuerzo, sepan que no vamos a quitar el dedo del cinturón en apoyo a la educación. Seguimos adelante en la labor que a todos nos compete, porque estos tiempos son tiempos de todos y es tiempo del cambio verdadero. Por eso estamos aquí, con la firme idea de llevarnos los compromisos para mejorar sus condiciones educativas. Todos queremos un cambio verdadero por nuestra ciudad. Enhorabuena esta obra, gracias a Dios por habernos y al gobierno del estado por apoyarnos con esta balda, que se terminará para los últimos días del mes de marzo. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos. Mantén por un cambio verdadero, mantén por un cambio verdadero. Mantén por un cambio verdadero, mantén por un cambio verdadero. Trabajar, sin descansar, vamos a darle con todo hasta el final, Y así lograr, recuperar, un municipio con ganas de progresar. Mantén por un cambio verdadero, mantén por un cambio verdadero, mantén por un cambio verdadero. Con humildad y honestidad, todos por Marte hay que trabajar. Mantén por un cambio verdadero, mantén por un cambio verdadero. Mantén por un cambio verdadero, mantén por un cambio agradable. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 decirles que seguiremos trabajando en la mano del señor gobernador para seguir trabajando en toda la responsabilidad sobrana de este municipio es un compromiso de algo de ustedes de la mano, que denle un buen día a todos Manten por un cambio verdadero 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 Trabajar sin descansar Vamos a darle con todo hasta el final y así lograr recordar